¿Quién qué hace? ¿Quién qué hace? Ahora nos quedamos con la chirigota, Miriam, después de taprieto. La chirigota que comentaba nuestra compañera, la alegría de vivir, que se encuentra sobre el escenario. Nos llega desde Sevilla, desde la localidad, perdón, de Alcalá, de Guadaira. Presentación. Dentro de ser un faquín les voy a contar cómo sucedió, yo tenía una empresita de reformita y construcción. Hacía cosas sencillas, algún texito y algún solar, tenía más movimiento que la nariz de Marichalá. Y buscando más fortuna, a Marbella me fui yo, y me vi medio en la cárcel con roca y agua y una murió. ¡Ay, que sí, que sí, que sí, que alegría de vivir, que sí, que alegría de vivir, que sí, a mí me lo va a decir! Cuando salí de la cárcel, como no llegaba a fin de mes, pedí un crédito en el banco y tuve yo que pinta café. Monté una inmobiliaria que en aquel tiempo la sensación, me puse traje y corbata y kilo y medio de espirador. De elegancia me sobraba, parando yo era el mejor, y no le vendí la caja ni a los muñecos de pínico. ¡Ay, que sí, que sí, que sí, que alegría de vivir, que sí, que alegría de vivir, que sí, a mí me lo va a decir! Entonces empecé a buscarme la vida vestido de faquín, empecé con la serpiente que me mordió aquí, aquí, aquí. No me tiendo en los cristales porque no me gusta reciclar, y en la brasa no me subo porque me tignan unas altas. La espada no me la como, que me trae fatigas malas, tu padre te se la come y no le pone ni mala cara. ¡Ay, que sí, que sí, que sí, que alegría de vivir, que sí, que alegría de vivir, que sí, a mí me lo va a decir! ¡Ay, que sí, que sí, que sí, que alegría de vivir, que sí, que alegría de vivir, que sí, a mí me lo va a decir, que me he vencido el famí, pa' poder sobrevivir! Bueno, pues nos han vuelto a dar coba, estábamos nosotros con nuestra quiniela sobre el tipo que iban a traer con ese nombre, siempre pensábamos que iban a venir de viejecitos, de personas mayores, y son faquires. Sí, porque hay un grupo de teatro que se llama, sí, creo que en Cádiz, en la alegría de vivir precisamente, de gente mayor que están haciendo obras de teatro para distraer su tiempo. Lo que sí nos han contado es que han tenido muchísimas profesiones, nos han contado que han hecho estas reformas, construcciones, inmobiliarias, y al final de faquires han acabado. Con más vida que un gato. Sí, claro. Muy afinado, hay mucha potencia en el grupo. Una agrupación que por segundo año consecutivo vuelve a participar en el concurso oficial de agrupaciones del Gran Teatro Fallas Chirigota de Alcalá de Guadaira, que se presenta para interpretar el primero de los pasodobles. Sé que yo no soy un santo y nunca lo he pretendido, aun sabiéndola de cosas tan bonitas que he perdido. Sé que yo no soy un santo, aunque malo nunca fuera, yo no quiero que me adores como yo a ti, compañera. No te pido perdón porque nunca insulté a tu orgullo, tu cuerpo, tu nombre, pero si esto valiera de algo, hoy se arrepiente un hombre. Pero no pongas en duda el cariño de este padre, al que han puesto horario frío, pa' los besos de sus hijos, y eso no lo aguantará bien. Que bastante estoy parando con nuestra separación, que no hay más pena que dormirte en el silencio, sin que tus hijos te respondan con su beso, sin visa que te alegren en el corazón. No le pongáis un calentario a este cariño, el abrazo de mis hijos, son mi única razón. Primer pasodoble de la chirigota de Alcalá de Guadaira, y ahí está Antonio, nos llamaba la atención el que está introducido dentro de la hunda. Sí señor, esto me tiene que ir a la rehabilitación cuando llegue a Alcalá de Guadaira. Muy simpático el tipo, original también, y sobre todo el que está en la caja, tiene arte. Está bien, tiene arte. Está muy bien eso, pero que te fija bien, está de pie. ¿Cómo, cómo? Que te fija bien, está de pie. Chacha. Porque si no tiene cualquiera, cualquiera, quitan nudos. Si no tiene una fiesta, bucanijita, Gerardo. Es un tema social que hablábamos antes de la separación y los hijos, y ponerle un calendario al cariño, decían ellos en una de las frases. Muy bonita. Segunda letra esta noche a este tema, ahora nos vamos a quedar con el segundo pasodoble. Yo presumo de ser andaluz, y me identifico con el habla. No olvidemos que esta tierra, que se llama Andalucía, es la de los verdes mares, es la de la maravilla. No olvidemos que esta tierra, siempre tan apasionada, fue donde yo lo empeñoro, dicen que al perder grasa, esta tierra parió de su vientre la gracia y el duende de pobre y rico. No olvidemos que esta tierra, ha sobrevivido al hambre, y a sus campos lo han sembrado, lo mismo que lo han regado, con el sudor y la sangre, que tiene ese don divino. De colores y de luz, es de mujer, aceitunera y del minero, tabacalera, panadera y marinero, siempre luchando y arrancando de su blu. Y a un ciento sí que para no gastar cura, aquí cierra la cultura, y el acento a Andalucía. Muy bien, empiezan con las dos primeras frases, el pasor es el soldadito, yo presumo de ser andaluz, la letra que ha cumplido 20 años, de Paquito Villera, y desarrollamos bien el tema de qué es Andalucía realmente, no es un chiste, por su acento. Muy bonito. Sí, con referencia al personaje catalán que criticó, él habla de Álvarez, una mujer que... No recuerdo si era una parlamentaria... Madalena de Álvarez. El habla de la ministra, de Converguesa y Uno. Yo tampoco entiendo un catalán, ¿verdad? Claro, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, vamos a dar lectura de los autores de esta agrupación que no lo hemos hecho anteriormente. La autoría de la letra es de Carlos Javier García Sánchez, al igual que la música, la dirección y afinación de Ricardo Fernández Estrella. Representante legal de esta agrupación, Antonio Barroso Sánchez, nos llega desde Alcalá de Guadaira, Sevilla. Un saludo a todos sus paisanos que nos ven a través de la página www.ondacadiz.es, Chirigota, que se dispone a interpretar la tanda de cumple, le dan la vuelta al de la una. Al de la una, lo pone de parda. Ahí están los cumple. Yo desde chico tengo grandes poderes, pa' mí ser superhéroe no es más que un hobby. Por ejemplo, me subo por las paredes, cuando me viene la factura del móvil. Si me toca con guiar yo me voy volando, si conozco una muchacha me hago increíble. Pongo la cara de juz cuando estoy cagando, y si me toca a mí la basura me hago invisible. Me han echao del trabajo, mi parienta me ha dejado, del piso me la han quitado y me he vencido de fañil. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría de mi vino! ¡Qué alegría, qué alegría! Hay una nana dentro de mi gran hermano, no creo que tenga más de un metro artura. Pero aunque sea bajita, ha dejado claro que tiene encima una gran calentura. La toalla ya le enlada, no le llega al suelo, no le sienta bien ni los cajes de flamenca. No es guapa, pero sí tengo que ser sincero, si yo estoy dentro pongo a la nana mirando a cuenta. Me han echao del trabajo, mi parienta me ha dejado, el piso me la han quitado y me he vencido de fañil. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! La alegría de vivir Chirigotán de Alcalá de Aguadaira y alegría de haber contado con vosotros un ratito. Antonio, no te digo nada, pero a ti Gerardo, muchas gracias por haber venido un ratito con nosotros. Sí, está un ratito muy bueno, yo lo agradezco porque la verdad es que ha sido un rato muy agradable y muy bien. Muchísimas gracias, Gerardo. Y mañana estaremos aquí con Cantile y Meliles, con nuestro amigo Carlos Aldón. A partir de las 4 menos 5 de la tarde, doble reacción de carnaval en Onda Cadiz Televisión. Maratón para todos los compañeros, para todos los trabajadores que están ahí detrás de las cámaras en la unidad móvil. Y aquí hay doble equipo, doble equipo de trabajo para llevarles estas retransmisiones. Muchas gracias, Gerardo. Seguimos disfrutando con esta Chirigota de faquires que traen además todos los ingredientes. El que viene con la serpiente, la cama de cristal, el que es, ¿cómo se llama? Contorsionista, ¿no? Contorsionista, exacto. Contorsionista, todos, todos. Que van a cantar pobojí y que no le pidan más, y que no le pidan más. Bueno, el teatro está hasta arriba, ¿eh? No cabe un alfiler, noche grande de carnaval, no se la pierdan. Dejen al Madrid y disfruten del carnaval de Cadiz. Como dijo Martínez, lo quita por dos comparsas, ¿está bien el teatro? La verdad que sí, el bombo, la fortuna, el sorteo, querido, que hoy tengamos una noche grande. Otra vez dos noches, una noche grande de comparsa, con dos cabezas de serie, eso será un poquito más tarde. Ahora toca Chirigota, de Alcada, de Guadaida, de Sevilla, preparados ya para interpretar el popurrí con el que cierran su repertorio esta noche de sábado 31 de enero. ¡Gracias! ¡Gracias! Comiendo en un restaurante, como soy un buen faquín, tengo que tener cuidado con lo que voy a pedir. No puedo pedir ternera, que las vacas son sagradas, por algo no está mi suegra, todavía sacrificada. Pongamos tres dos raciones de puntiñita, también me puede traer las navanitas, filetes de penefada, pero traiga de momento una planta al carbón y un par de ruedos revueltos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!